Bueno, aquí nos encontramos en el municipio de Murillo, en la tienda de Don Julio, aquí donde el viejo Efra. Aquí me encuentro un personaje, una mujer, que es que la mujer es representativa en el norte del Tolima y en cualquier región del mundo. Es decir que esta persona me va a contar porque ella es hija de Murillo. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Don Propio, ¿cómo me le ha ido? Mi abrazo por tener aquí en Murillo. Claro que sí, Don Propio, ¿cómo ha estado? Usted, cuénteme la historia, ¿usted es de acá? ¿Usted es de dónde es? Don Propio, mi nombre es Nini Johanna Castaño, soy hija nativa de Líbano, Tolima, pero soy hija adoptiva de este municipio hermoso como es la Perla del Norte, Murillo. ¿Cuál es la idea que usted quiere tanto a Murillo? Bueno, Don Propio, Murillo para mí es una casa hermosa, una casa de gente maravillosa, de gente talante y pojante. Murillo para mí es algo muy especial, Murillo es un pueblo divino que tuve la oportunidad de conocer hace más de 25 años por una familiar, una familiar que vivía acá, que hoy en paz descanse, Doña Marta, la del supermercado, que todo el mundo la conoce acá. Sus hijas, mis primas adoptivas, Emil, C. Luisa. Llegué a Murillo un día cualquiera con ellas a pasar unas vacaciones y quise mucho Murillo. De aquí he conocido mucha gente importante, para mí el campesino es lo más importante que hay en el mundo, porque gracias al campesino nosotros del pueblo tenemos cómo comer, nunca nos falta nada gracias a ese bonito trabajo que hacen ellos. Dios me dio la oportunidad de trabajar en el municipio de Murillo, con la doctora Marta Sánchez, fui su enlace municipal de víctimas de conflicto armado, donde pude hacer un trabajo largo durante un año, un trabajo que me enriqueció como persona, como profesional, porque soy administradora pública, y me enseñó a entender, a comprender la necesidad de cada uno de los seres humanos. A veces nosotros tenemos una sonrisa para el pueblo, pero nadie sabe las goteras que lleva nuestro corazón. Y ser víctima del conflicto armado es haber vivido una historia que solo ellos la conocen. Me permití, gracias a la doctora Marta, me permití conocerlos, llegar a cada uno de ellos, a sus hogares, montar unos proyectos productivos en el municipio de Murillo, lo que nos garantizó poder hacer la primera feria agronómica y empresarial en este bello municipio. Hoy cuando vuelvo veo esta feria tan bonita que están haciendo hoy y recordé con nostalgia, don propio, que fui yo la primera gestora de esa primera feria que se hizo en el gobierno de Marta Sánchez. En Murillo también conocí el amor, y hoy tengo un hombre a mi lado, un compañero de vida, que es de acá, de este municipio, de una familia muy reconocida, de la familia Rodríguez Jiménez, y es un hombre que llegó a mi vida a enriquecerme también como mujer y como persona. Por eso Murillo, la perla del norte, hace parte de mi vida. Qué bonita historia. Y usted en ese entonces, cuando trabajó en el municipio de Murillo, ¿usted en qué trabajo se especializó en trabajo? Yo hacía parte de la administración municipal como enlace de víctimas del conflicto armado, y con todas estas víctimas pudimos hacer muchos trabajos, no tanto social, sino también, soy muy emocional, entonces pude colaborarle a muchas mamitas, a muchos papitos, que vivieron este largo proceso del conflicto armado, les ayudé mucho, porque siempre estuve ahí, pendiente, pendiente de mi gente. Por eso para mí es tan grato llegar cualquier día al municipio de Murillo y encontrarme con el abrazo de la señora de las morcillas, del señor de la panadería, de mi amigo Dairo, del señor Efraín, de toda la gente hermosa de este gran municipio, que para mí hace parte de mi historia. ¿Y no le gustaría volver a trabajar con el municipio? Claro, solo Dios sabe, solo Dios sabe dónde lo pone a uno y en qué momento, pero volver a Murillo sería para mí una bendición, volverle a servir a mis murillenses de corazón, de carisma y con el profesionalismo que hoy tengo, porque ya tengo la experiencia de 18 años en lo público, hoy hago parte de la administración municipal del Líbano, orgullosamente en la empresa de servicios públicos, en CRSP, y cada uno de esos trabajos me ha enseñado a fortalecerme como mujer, como persona y como un ser humano maravilloso, que lo soy, que lo sé y que valgo. Y hoy conocerlo a usted, don propio, conocerlo a usted hoy fue maravilloso, soy seguidora suya, y ver como un hombre del campo, como un hombre deja ese asadón, ese campo, y sale a esto, a los medios de comunicación, esto no es para todo mundo, esto es un don, don propio, Dios le dio a usted ese don de llegar a cada uno de nuestros hogares, a contarnos las historias, a reconocer el valor que como seres humanos tenemos, lo felicito, don propio, y le auguro muchas cosas bonitas y que mi Dios me lo bendiga. Gracias, muchas gracias, mire, yo le digo a usted una cosa, yo soy la voz del pueblo, yo soy la voz de los que no hablan, yo muestro a toda clase de personas, sin mirar el distingo político, la raza, la descendencia de donde quiera que venga. Me di a la tarea de, como dice usted, de retomar sus palabras, de llegar a sus hogares, cada uno porque soy una persona humilde, campesina y que veo las necesidades de la gente, y yo estoy en esa necesidad, entonces me di a la tarea, llegué a este trabajo, y hoy me encuentro con personas como usted, como mucha gente, tanto de la política como de gente civil, gente de la ciudad, gente que hasta duermen en las calles, y me cuentan esa historia tan bonita que yo a veces se me llenan los ojos de lágrimas. Sí, claro, da nostalgia, da nostalgia más cuando aprendemos a reconocer que nosotros podemos llegar muy lejos, y que lo único que, y eso es un llamado a todos los jóvenes, lo que uno sueña, lo que uno se propone, y con esfuerzo lo hace, lo logra. Usted algún día dejó su asadón y se propuso ser periodista, y hoy Dios lo premia con eso. Y no yo quiero dejar ya el trabajo porque ustedes ya son mis consentidos. Claro que sí. Y pues definitivamente es algo bonito. Sí, señor. Y me da alegría encontrarme. Claro, don Propio. De todas maneras. Claro que sí, don Propio. Muchas gracias por haberme aceptado la entrevista. Muchas gracias, don Propio, y sé que va a llegar muy lejos. Yo le agradezco mucho esas palabras suyas que son sagradas y benditas, y que me llegaron al alma. Y le voy a decir algo de corazón, y voy a hacer algo que mi padre me lo enseñó hoy, que hoy está en el cielo. Que Dios lo bendiga, don Propio. Amén. Amén. Muchas gracias, don Propio, y a todos mis murillenses, que mi Dios me los bendiga. Eso es una bendición muy grande aquí de una persona, una hija de Murillo. Muchas gracias, y una bendición también para ustedes todos, que Dios me los bendiga y los proteja, y estén conmigo siempre.